¿Cuál fue la jornada en las escuelas? En las escuelas fructíferas, a nivel provincial se ganó, se ganó más ajustado pero se ganó y bueno ahora a trabajar de cara a octubre, analizar que se hizo bien, analizar que es lo que hay que cambiar y ese es más o menos el análisis que podríamos hacer respecto a lo que pasó el domingo. ¿Se esperaba esta elección de MENA o sorprendió un poco lo que ha sido el porcentaje de votos? Creo que ha sorprendido pero porque han hecho una buena elección en los grandes centros urbanos, Chubut para todos ganó en toda la cordillera, salvo alguna excepción, ganamos en toda la cordillera, ganamos en todo el interior de la provincia, en algunas ciudades o algunas localidades con altos porcentajes, pero en los grandes centros urbanos, principalmente en Comodoro, el porcentaje de votos no ha sido el esperado, con lo cual al ser una ciudad tan grande y tener tantos electores, modifica el resultado general. Creo que también hubo un resultado ajustado en Puerto Madryn, en el cual ganamos pero por poca diferencia, en análisis global se ganó por un punto aproximadamente, se ganó en muchas localidades, reitero, en la cordillera en casi todas, en el interior en casi todas, pero bueno, será un análisis que tendremos que hacer seguramente en la semana en Rawson con el gobernador y todo el equipo de campaña para ver que se hizo bien, que se hizo mal y que es lo que hay que ajustar en cada una de las ciudades.